¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes que están por medio de esta sesión en vivo y también a todos aquellos que van a ver en diferido este tema. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que es bastante interesante. Aspectos contables y tributarios tópicos vinculados al saldo a favor. En el caso particular del tema del saldo a favor, vamos a revisar el saldo a favor del impuesto a la renta. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros trabajamos estas situaciones. Veamos entonces algunos aspectos a tener en consideración. En primer lugar hay que tener en cuenta que el saldo a favor es algo muy distinto que una pérdida tributaria. Una pérdida tributaria, vamos a hacer el apunte respectivo acá. Una pérdida tributaria, si lo queremos anotar, va a ser consecuencia de un resultado. Mientras que en el caso de un saldo a favor, usualmente va a ser consecuencia de un tema de créditos. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros manejamos estos conceptos. Hoy no hay pérdida tributaria, hoy no tocamos este tema. Hoy nos enfocamos en el tratamiento del saldo a favor. Pero probablemente mientras hacemos los apuntes respectivos sea interesante que tú recuerdes cuál es el tratamiento contable que nosotros tenemos que tener en consideración si es que vamos a tener que trabajar con un saldo a favor. Para ello nosotros tenemos que enfocarnos. Acá voy a hacer una suerte de cuenta T. Vamos a trabajar una 4017.1, la vamos a llamar así. Y dentro de esta 4017.1 vamos a considerar los siguientes movimientos. Entonces vamos a arrancar trabajando con esta cuenta para ubicar contablemente dónde estaría un saldo a favor. Por ejemplo, si yo tengo un saldo a favor, hay que tener en cuenta y hay que identificarlo dentro de nuestra contabilidad. Esto es algo crítico porque muchas veces nosotros no lo consideramos y de ahí que vienen los problemas acerca del manejo de esto. El saldo a favor usualmente nosotros lo vamos a tener dentro 4017.1, impuesto a la renta, tercera categoría. Bien, y ahí tú lo vas a tener. No hay ningún problema. Ahí en tu cuenta T. Estamos haciendo una cuenta T. Ahí para trabajar. Bien, así comienza la historia. Pero los saldos a favor tienen un tratamiento bastante particular. Hay que tener en cuenta que existen dos posibilidades. Cuando tú presentas tu, en este caso va a ser el formulario virtual 710. Se te presentan dos posibilidades. Saldo a favor del fisco. Y saldo a favor del contribuyente. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos a este escenario que se llama saldo a favor del contribuyente, tenemos dos posibilidades. La primera posibilidad decimos devolución. Y la otra posibilidad que nosotros vayamos a compensar contra pagos a cuenta y, de ser el caso, el impuesto por regularización. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el escenario en el cual nosotros estamos ubicándonos? Bueno, si yo estoy trabajando el formulario virtual 710 y yo tengo que pagar algo, pues vaya, eso va definitivamente a convertirse en un saldo a favor del fisco. No hay la menor duda. Pero no es el tema de hoy. No es lo que yo quiero comentar con ustedes. Lo que quiero compartir con ustedes. Lo que quiero comentar es acerca de este tema para ver también el impacto contable. Entonces, el tema es cuando te sale a ti un saldo a favor del contribuyente. Ahora, el saldo a favor contribuyente presenta dos posibilidades. Creo que es demasiado fácil decir cuál va a ser la más popular. Si yo tengo que decidir qué hacer con un saldo a favor, creo que la mayoría va a optar por elegir la compensación. Y en un segundo lugar, el tema de devolución. ¿Por qué existe ese mito? Existe ese mito. ¿Cuál es ese mito? Que si yo voy a solicitar ese tema de devolución, pues es probable que la administración tributaria me fiscalice y todo eso. Es otra situación. Pero nosotros vamos comentando el tratamiento contable conforme vamos avanzando. Asumiendo que yo tenía aquí en mi cuentita T, como tú podrás ver, ahí teníamos en nuestra cuentita T un saldo a favor de 10.000, existían varias posibilidades que tienen que estar siendo contabilizadas. La primera posibilidad es que sucede si es que yo voy a solicitar una devolución. Entonces, si solicito devolución, esto se va a materializar cuando yo presente el formulario virtual 710. Creo que eso está claro, ¿no es cierto? Sí, se va a materializar ahí. Pero entonces, eso también va a estar asociado a un registro contable. Si es que nosotros vamos a trabajar el tema de solicitar devolución, ya no tenemos ya una 4017. Vamos a tener que hacer el siguiente asiento contable. Vamos a usar la 1624 tributos, en este caso ahí va a ir por esos 10.000, y vamos a abonar a la 4017.1, impuesto a la renta tercera categoría. En este caso va por esos 10.000. Y obviamente, esto lo hacemos a la fecha en la cual ya presentamos nuestra declaración y obviamente se tomó la decisión de solicitar la devolución de ese saldo a favor. Yo sé que esto que te comento acá no es muy popular, a muchos no nos cae muy simpático este tema, pero no está de más conocer el tratamiento contable que nosotros le daríamos a este tipo de transacciones. Entonces, es pertinente, yo creo, tener en consideración la regla a considerar. Pero, siguiendo con la lectura de este tema, siguiendo con la revisión, viene la segunda opción. La segunda opción es que yo lo voy a compensar. Pero lo puedo compensar contra dos ideas básicas. Pagos a cuenta, ya, y también lo puedo compensar contra el impuesto anual de regularización. Cuando digo impuesto anual de regularización, se entiende que esto sería, hipotéticamente, en el formulario virtual 712. Ya, haciendo de pitonizos y que esto lo vamos a trabajar, pero ya con la declaración anual del año 2020. Bien, entonces la pregunta es si es que yo puedo elegir esto o si lo tengo que hacer de manera obligatoria. El reglamento de la ley del impuesto a la renta, particularmente el artículo 55, nos habla acerca de este tema y nos dice que nosotros, en efecto, podemos un saldo a favor compensarlo contra los pagos a cuenta y también contra el impuesto anual por regularización. Pero hay un detalle muy importante, ya, que tenemos que conocer antes de ver el tratamiento contable. Hay lo que nosotros llamamos prohibiciones. ¿Cuáles son las prohibiciones? No puedo elegir compensar a unos pagos a cuenta y a otros no. Es decir, elegir, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Lo voy a aplicar contra el pago a cuenta de marzo y luego de ahí me salto el de abril si lo pago, el de mayo me acuerdo, ¿no? El de junio después, ¿no? Y así sucesivamente. No, tienes que aplicarlo sí o sí contra todos los pagos a cuenta. Y probablemente ocurra algo acá bastante interesante. Mira, por ejemplo, si yo presenté mi declaración, vamos a trabajar con algunas cifras. El 26 de marzo del 2020, ¿ya? Ahí presentaste tu formulario virtual 710. Pregunta, ¿a partir de cuándo puedo compensar? Bueno, pues puedes compensar con el declara fácil, ¿ya? Declara fácil que vas a presentar en abril del 2020. ¿Ya? ¿Y qué significa? ¿Qué periodo? Del periodo de marzo. ¿Ya? Entonces, date cuenta, a partir de puedes aplicar. Ya, y de ahí puedo compensar mayo, junio, julio, etc, etc, hasta agotarlo. Acá le vamos a poner etc, etc. Pero no me puedo saltar, José Acaso. A ver, estoy pendiente, etc, para efectos didácticos. Sigamos, sigo arrastrando un saldo. Digamos que sigo arrastrando mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Y sigo arrastrando mi saldo. Si es que yo no presenté la declaración, fíjate, lo puedo seguir aplicando contra enero y contra febrero del siguiente año. Que lo puedo aplicar contra enero y febrero del 2021. Hay que tener en cuenta que de mayo a diciembre estamos compensando contra los pausa cuenta del 2020. Que esto lo estoy colocando en rojo. Y enero y febrero serían pausa cuenta que corresponde. Vamos a ponerlo con otro color. A pausa cuenta que corresponde al siguiente ejercicio, es decir, al 2021. ¿Ya? Bajo el escenario, pues lógicamente, de que muchos de nosotros presentamos nuestras declaraciones de acuerdo a la fecha de vencimiento. ¿No? Y eso para mayor detalle y abundamiento, te diría, es el uso, el detalle de la casilla 127, que tú la puedes ver en el formulario virtual. 127 en el tema de la sesión de créditos. ¿Ya? Entonces ahí está. Y si te quedara todavía después de esto un saldo a favor, entonces ahí tú dices, ya no declara fácil. Entonces yo ya lo estaría compensando teóricamente contra mi declaración en mi formulario virtual. 712. ¿Ya? Entonces hay una secuencia para la aplicación. Que hay que tener mucho cuidado al momento de trabajar. ¿Ok? Entonces no se puede saltar hasta agotar. ¿Cuándo lo presenté? El 26 de marzo del 2020. Por lo tanto lo aplico del pago a cuenta desde el de marzo, que se va a presentar en abril. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Me queda todavía enero, febrero y de ahí probablemente ya a mi formulario virtual. Para determinar si es que tengo un nuevo saldo a favor o no. ¿Ok? Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es demasiado obvia. Me dicen, ¿y qué hay con el tratamiento contable que nosotros tendríamos que tener en consideración aquí? Es decir, ¿cómo funcionaría este tema? ¿No? ¿Cómo nosotros lo podríamos trabajar? Entonces es un detalle fundamental que nosotros podemos considerar dentro de este escenario y hay que evaluar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, vamos a proceder a realizar algunos análisis con respecto a estos movimientos o a esta situación que nosotros tenemos aquí. Muy bien. Entonces, bajo ese escenario, nosotros vamos a tener los siguientes datos. Te voy a plantear lo siguiente. Vamos a sacar esto. Ahí está. Bien. Entonces, volviendo a nuestros datos. Proceso contable. Ya. Bien. Yo tenía el saldo a favor por 10.000. ¿Te acuerdas? Sí. Tenías el saldo a favor por 10.000. Voy a bajar un poco el tamaño del texto. Ya está. Para poder trabajar esto. Entonces, primero, mi saldo a favor, ¿dónde estaba? Estaba en la 40.17.1 por 10.000. Entonces empiezo a compensar. ¿Cómo sería la compensación? 16.71. Pagos a cuenta. Impuesto a la renta, ¿no? Digamos que voy a compensar por 500 soles. Contra la 40.17.1. Impuesto a la renta, tercera categoría. ¿Por cuánto? Lo voy a hacer por 500 soles también. Entonces, esto que estoy haciendo acá sería la compensación mensual que haría, lógicamente, en el Declara Fácil. ¿Ya? Y esto lo voy a repetir todos los meses. Dependiendo cuánto sea la base imponible de la casilla 301 y que determine el monto del pago cuenta compensar. Es decir, no, que va a ser 500 todos los meses. Sino que va a ser repetitivo. Por ejemplo, a manera de ejemplo, yo voy a llenar 3. Vamos a ver 3 para seguir con nuestro caso. Imagínate que el otro pago cuenta que lo hago es de 1.500. Hago su asiento contable respectivo. Digamos que voy a hacer otro pago cuenta más de 2.500. Lo estoy haciendo perfecto didáctico. Ya te dije la regla que tiene que hacerse de manera mensual hasta votarlo. Pero yo voy a, en mi escenario hipotético teórico, voy a compensar contra 3 pagos al cuento. Perfecto. Digamos que este pago cuenta de acá, este que estoy marcando con un color diferente, es el pago cuenta de noviembre, del periodo de noviembre que se hace en diciembre. Es de noviembre, ¿ya? Pero que se hace en diciembre. ¿Ya? Que se hace en diciembre. ¿Ok? ¿Lo tenemos claro? ¿Sí? De noviembre que se hace en diciembre. Perfecto. Entonces tú dices, pero Dionisio me has dicho que tú vas a seguir compensando. Ahí viene un pequeño detalle que es muy importante. Si bien es cierto, esto yo lo estoy haciendo que es del periodo de noviembre y lo estoy presentando en el declara fácil de diciembre. Entonces hay que tener cuidado con lo que viene. Ah, ¿vas a seguir compensando con más pagos a cuenta? No es así. Porque ya viene diciembre y ya viene el asiento más básico. Asumiendo que en el año 2020 yo tengo impuesto a la renta, vamos a asumir que tengo un impuesto a la renta. Vamos a asumir que tenemos un impuesto a la renta de 10.000 corriente. Y recuerda que para efectos del plan cotal y general empresarial, nosotros ya no usamos el término impuesto a la renta, sino impuesto a las ganancias. 40.17.1, impuesto a la renta, tercera categoría, ¿no? Y ahí tenemos para el otro lado nuestros 10.000. ¿Qué es la contabilización? Por el gasto, por impuesto a la renta. Ya, esto se hace al 31 de diciembre. En este caso va a ser el 31 de diciembre de 2020. Asumiendo que en el año 2020 me sale un impuesto a la renta. ¿Ok? ¿Pero por qué no lo has compensado? No, no lo he compensado. Porque son dos cosas totalmente distintas. Una es el manejo que yo tengo de los pagos a cuenta. Y otra muy distinta es el manejo del gasto por impuesto a la renta. Son dos situaciones totalmente distintas que nosotros tenemos que tener en consideración. Ya. Pero vamos a seguir con la figura. Recuerda que todavía tenemos un... Es claro. Yo tenía un saldo a favor de... A ver, vamos a chequear. Yo tenía un saldo a favor de... De 10.000. De los 10.000. Ahorita ya he compensado 500. Y entonces luego compenso 1.500. Y luego 2.500. Es decir, ¿cuánto voy a estar ya compensando a este momento? 500 más 1.500 más 2.500. Fíjate, ya he compensado 4.500 soles. Sí, he compensado 4.500 soles. Entonces, ¿cómo quedaría mi análisis? Y esto es muy importante para todos los que están un poquito preocupados con el manejo del plan contable. El próximo año el cierre va a ser bastante interesante. Mira. Va a estar así. En la parte del activo. Saldo a favor. Ya. Yo no voy a... No voy a colocar exactamente la cuenta contable, sino para efecto de análisis. ¿Cuánto era el monto original? 10.000, me dices. Bien, vamos a separar un poquito. 10.000. Pero, ¿a estos 10.000 cuánto le estamos quitando? Ah, bueno. Dionisio le compensó primero a 500. Luego le compensó a 2.500. Y me parece que le compensó luego a 4.500. A ver, vamos a revisar. A ver, ¿cómo era? Si me equivoqué. 500. 1.500. 2.500, es perdón. 2.500. Listo. Quiere decir que cuánto me va a quedar neto de aquí. Es decir, del saldo a favor. Del saldo a favor original que yo tenía que era de 10.000. Yo no voy a seguir teniendo 10.000. Obviamente disminuye mi saldo a favor. ¿Por cuánto va a disminuir? Esto va a disminuir a un saldo a favor de 5.500. Perfecto. Ya. Ahora, seguimos. ¿Cuánto tengo ahora de pago a cuenta? Bueno, de pago a cuenta, lo que sí tengo claro es que tú tienes 4.500. ¿Sí? Ya entendía mi detalle de mis movimientos de activo. Ahora, vamos con el pasivo. ¿Cuánto yo tengo en el pasivo? Bueno, ahí tienes el impuesto anual que corresponde al gasto que has reconocido para efectos de cierre. ¿Y de cuánto es el monto? Me dices. Ah, bueno. El monto que has calculado ahí es de 10.000. Bueno, me va a salir cero todo. Pero bueno, ya. Para seguir la secuencia de los datos. Salió así. O creo que lo podemos cambiar. Yo creo que mejor lo cambiamos porque 10.000, 10.000 no va. ¿A qué le vamos a cambiar? Ah, le vamos a poner un monto menor. Le voy a poner 8.000. Digamos que salió 8.000. Porque si se anula, no hay mucho chiste en el caso. Entonces, yo tengo acá un pasivo por 8.000. ¿Queda? Sí. Hay que tener cuidado porque el próximo cierre, si tienes saldo a favor combinado con compensación con anual, va a haber alguna de esas situaciones. Va a haber alguno de esos problemas. ¿No? Entonces, hay que tener cuidado. Mira, ahí tengo 10.000 en el activo y 8.000 en el pasivo. Un detalle fundamental. Que probablemente es que una cosa es ser financiero. Aplicar ninguno. Que yo también estoy de acuerdo. Pero hay que tener cuidado con la realidad de la transacción. Yo lo que tengo ahorita es algo a favor. Tengo un recurso económico que estoy controlando. Porque yo decido si aplico o no. O si lo pierdo. ¿No? Y tengo también un pasivo. Y no lo puedo compensar. Porque la compensación recién se va a dar cuando presente la declaración anual. Recién se va a dar en ese momento. Y entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación. Bien. Pero seguimos. Vamos a complicarnos un poco la cosa. Vamos a complicarnos un poco la cosa. Y esto siempre es interesante verlo así. Como yo tengo todavía un saldo a favor. ¿De cuánto tienes tu saldo a favor? Tu saldo a favor Dionisio. Ahí tienes todavía de 5.500. Ya. Bueno. Ya estoy en el mes de enero del 2021. Y entonces en enero del 2021 decido compensar. Entonces a ver. Vamos a compensar. Voy a jalar un asiento acá. Pero esto va a ser del 2021. Ya estoy. Pues claro. Porque lo voy a presentar como buen peruano. Me dicen. Voy a presentarlo en marzo del 2021. Seguro. Bueno. Va a pasar eso. Pero voy a compensar acá solamente mil. Pero con la salvedad. Que esta compensación que estoy haciendo. De acá. Es de enero del 2021. ¿Qué? ¿Se puede compensar contra enero del 2021? Sí. Por supuesto que sí. ¿Ya? ¿Lo puedo compensar contra el pago de cuenta de febrero del 2021? Por supuesto que sí. Claro que sí lo puede hacer. Solo que hay que tener mucho cuidado. Con respecto a la presentación del mismo. ¿Ya? Y un detalle que curiosamente quiero tocar con ustedes. Y que lo comenté en un video anterior. Y también lo estuve viendo en redes. Pero hay unos colegas que parece que no le agarraron la idea. Pero es que estamos haciendo un casito un poco más extenso. Ya. Perfecto. Bien. Luego, ¿cuál es el siguiente movimiento? El siguiente movimiento que viene es el siguiente. Dice. El 28 de marzo del 2021 presento el formulario virtual. Sería. Ya no el 710. Porque estamos arrancando la historia con el 710. Sería el 712. Que correspondería a la declaración del año 2021. A ver. ¿Cómo iría entonces el tratamiento? Bueno. Entonces. Aquí sí tengo que hacer mi declaración anual. Pero yo más que todo vamos a ver el tema contable. A ver. Veamos aquí. Por eso es importante este análisis. Me sale un impuesto de 8000. Perfecto. Entonces voy a hacer un simulador del formulario virtual. ¿Ya? Un simulador. Que siempre es importante tenerlo en cuenta. Impuesto anual. Ya. No voy a hacer mucha referencia a casillas. Simplemente a trabajarlo así como sorte de simulador. Bien. 8000. Ya. Eso me salió como consecuencia de la renta net imponible. Es impuesto anual de inicio. ¿De qué año es? Es del año 2020. Ya está. Para ver si hay asiento. No hay asiento. Perfecto. Seguimos. Entonces llego a mi sección de créditos. Y dentro de mi sección de créditos que voy a trabajar. Van a haber dos créditos. Por un lado. La casilla 127. Que hace referencia al saldo a favor del impuesto a la renta. Entonces aquí vienen algunos cálculos que hace la casilla 127. Para mayor detalle. Yo lo voy a hacer directamente así en cálculos matemáticos. Para mayores detalles tú puedes revisar este caso. Y llenarlo en tu formulario virtual. O puedes llenarlo ya sea en completo o simplificado. Veamos entonces. ¿Cuánto fue el saldo a favor del formulario virtual? 710. ¿Te acuerdas? Ah. ¿710? Sí. Claro que sí me acuerdo. Era 10.000. Ya. Pero amigo. Tú lo compensaste. Claro. Menos. ¿Con qué? Con los pagos a cuenta del 2020. Ah. Claro. Sí. ¿Te acuerdas? Que compensamos. Sí. Ya. Perfecto. Entonces quisiera saber cuánto fue el monto. El monto de eso. De la compensación. Que hicimos. Fue 2.500. 2.500. 2.500. ¿Cuánto fue en total? ¿No? Ah. Perdón. Acá está mal. Esto que es 1.500. Ya. Porque si no mi caso. Está luego en la copia de la corrección. 500. 1.500. Ahí está. Si no no nos sale. Ya está. Perfecto. Bien. Entonces ¿Cuánto yo he compensado acá? 500. 1.500. Y 2.500. Que son los 4.500 que te comentaba. Entonces el anexo que te pide es lo siguiente. 4.500. Ya está. Pero también hemos compensado un pago cuenta del 2021. ¿Te acuerdas de enero? Claro que sí. ¿Por cuánto fue? De mil. Si yo tuviera uno en febrero y antes de la presentación de la declaración anual, lo aplicaría acá. Entonces uno dice. ¿Cuánto me queda de saldo a favor? Por aplicar contra el anual. Ah, pues. El saldo Dionisio. Si tú arriba tenías 8.000. Entonces dime cuánto queda de saldo a favor. Chequeamos. Yo tengo acá. 10.000. Menos. 5.500. ¿Cuánto me va a dar eso? Me va a dar neto 4.500. Es decir. Yo voy a bajar aquí de esos 8.400. Como consecuencia de la aplicación de la casilla 127. ¿Bien? Perfecto. Luego viene la casilla 128. Y la casilla 128 se conoce por trabajar el tema de los pavos a cuenta. Ya. Entonces a ver Dionisio. ¿Qué va a poner en pavos a cuenta? ¿Qué va a netear? Y acá viene también un dato importante. Porque a veces uno le causa error esto. A ver. ¿Cuántos pavos a cuenta tenemos nosotros compensados? A ver. Tengo el de 500. Ya. Tengo el de 1.500. Ya. Tengo el de 2.500. Entonces quiere decir que mi pavos a cuenta en esa casilla 128. Voy a sacar una suerte de resumen. Pago a cuenta. Le voy a llamar así. Del 2020. Tengo 3 pavos a cuenta. No voy a hacer el detalle del mes. Simplemente te voy a hacer la referencia. Ya está. Entonces si tú te recordarás. El primero era. Acá lo vamos a anotar. Para hacer resumen. El primero era 500. Ya. El otro era 1.500. Y el otro era. 2.500. Como se han compensado contra el impuesto anual. Esto corresponde a la primera columna. Que tenemos en la casilla 128. ¿Cuánto es el subtotal? De esto. Ah bueno. Vamos a sumarlo. ¿Y cuánto nos sale acá? También nos sale 4.500. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿O no? Claro. Todavía no sale en pago a cuenta. Tú tienes 4.500. Perfecto. Entonces Dionisio. ¿Cuánto sería el importe? Yo tenía un impuesto anual de 8.000. En la casilla 128. Voy a compensar. Perdón. La 127. Voy a compensar 4.500. Y luego voy a dar el asiento contable. Y en la casilla 128 voy a compensar 4.500. Que son los pagos a cuenta. ¿Cuánto me quedaría de saldo a favor en el formulario virtual 712? Del año. Haciendo una suerte de... ¿Cómo se llama? De análisis futurista. ¿No? 8.000 menos... Me sale un saldo a favor futuro de... 1.000. ¿Sí? De 1.000. Que yo puedo solicitar devolución o compensación. Perfecto. Me sale eso. ¿Ya? Ok. Entonces hay que tener cuidado con esto. Igual. Ahorita voy a trabajar el tema contable en los asientos para que ustedes lo tengan en consideración. Pero, por favor, los que están viendo este tema, por primera vez que saldo a favor, revisen casillas 127 y 128. ¿Ves con la casilla 128 queda? Con la 128 hay que tener cuidado. Vamos con la contabilización. Porque recuerda cómo dejamos nosotros la contabilización. Tengo activo, tengo un pasivo, ¿no? Tengo acá unos datos. Tengo un saldo a favor. Si quieres, lo voy a resumir acá. Tengo acá esos 5.500. Lo voy a trasladar de la siguiente manera. A ver. Primero, me dicen, compensa. Ya. Tengo que registrar acá un asiento contable. A la fecha de la declaración anual, debo de registrar la compensación anual. Ahorita, mira. La 16.71, ¿por qué importe tenemos? A ver, amigo. La 16.71, ¿por qué importe tenemos? Así que presta atención, amigo. 500. 1.500, 1.500, 2.500 y 1.000. Ya, tenemos eso. Ok, entonces yo acá podría hacer un análisis del movimiento de la cuenta 16.71. Y tengo 500, 1.500, 2.500 y 1.000. Ya. Perfecto. Lo tengo ahí. Pero, acá viene lo que es importantísimo. La compensación anual solamente va a hacerse, la repito, la compensación anual solamente va a hacerse por estos tres primeros. Y este va a quedar, claro, porque es un pago a cuenta, pero que se va a aplicar en un futuro. Pero Dionisio ya se compensó, pero lo vamos a dejar ahí. A ver, ¿saldrá o no saldrá el tema? Veamos nuestro asiento contable para contabilizar. ¿Cómo sería la contabilización de esta compensación anual? 40.17, bajamos un poquito. 40.17, 1.000, que es impuesto a la renta anual. En este caso, esos importes, ¿cuántos nos están dando? Nos están dando 4.500. Con abono a la 16.71. Pagos a cuenta impuesto a la renta. 4.500. Hago mi contabilización perspectiva. Ahí está. ¿Y cuál es la glosa por esto? Por la compensación de los pagos a cuenta. Dionisio, ¿es cierto que se han compensado los pagos a cuenta por 4.500? Sí, acá yo puedo ver que se ha materializado eso por 4.500. Entonces, ¿podríamos analizar las cuentas? Porque no me queda muy claro todo. Sí, tienes razón. Vamos a chequear entonces cómo queda este tema. Ojo que este asiento se hace a la fecha de la declaración, porque estoy compensando los pagos a cuenta. Dionisio, ¿pero deberías haber compensado, registrado esto de acá? No, no se registra esto porque se está manejando con la 40.17, 1. Pero igual vamos a hacer el análisis. Igual vamos a hacer el análisis. A ver, vamos entonces a chequear este tema. ¿Cómo estaría nuestra situación de nuestro balance? Ya, a ver. A ver, en la 40.17, 1. Vamos a chequear este temita. A ver, vamos a... Separar los montos. A ver, vamos a comenzar la historia, ¿ya? Lo vamos a hacer desde el principio. Vamos a mayorizar los asientos. A ver, Dionisio, yo me acuerdo que al principio tenías... Un saldo a favor, ¿no? Con el cual arrancamos. ¿Te acuerdas de cuánto era? De 10.000. Con eso arrancamos. Ya. Nosotros vamos a ir registrando. 10.000. Eso va a estar en el leve. 10.000. Ahí está. ¿Ok? Bien. Listo. Seguimos viendo qué hicimos más. Luego voy a analizar la 17.17. Estamos con la 40.17 primero. ¿Hubieron compensaciones? De 500, 1500 y 2500. ¿Ya? Entonces, si quisiera verlo en este... En este análisis de esta cuenta. Mis compensaciones mensuales están ahí. 500. ¿Ya? Acá tengo otra compensación mensual de 1500. Y acá tengo otra compensación. A ver, un ratito. Acá tengo otra compensación mensual. ¿De cuánto es esa compensación mensual? A ver, un ratito. Ahí está. Compensación mensual de 2500. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué más tenemos de inicio? Luego, siguiendo con nuestra historia. Compensaste tres pagos a cuenta. Luego tienes el anual de 8.000. Ajá. Que está en el haber. Entonces, acá le ponemos... Entonces, acá le ponemos... Anual. Y ahí está el 8.000. Ya está. Ah, por si acaso, acá igual le vamos a poner saldo a favor. Ya está. Para que quede ahí más claro. Bien. Seguimos con nuestra historia. Pero Dionisio, ¿sabes que también compensaste uno con rojito? Sí, que él era la siguiente por mil. ¿Ya? O sea, tengo una compensación mensual más. ¿Ya? No hay problema, colega. Vamos anotando. Ya está. Listo. ¿Y qué más? Yo acabo de ver Dionisio que ha hecho un asiento contable que ha cargado a la 40.17.1 por 4.500. Ah, ya. Entonces, yo lo quiero llamar eso compensación anual. Y esa compensación anual, ¿por cuánto me dijiste que era? Por 4.500. Listo. Entonces, podemos decir si están todos los movimientos. Sí, están todos los movimientos. Con la salvedad de un rojito. Voy a colocar acá un importe rojito. ¿Por qué le vas a poner? Porque eso corresponde a el pago de cuentas, pero de un ejercicio futuro que le estoy aplicando. Recuerda que se aplica a partir del mes siguiente. En el mes siguiente que presentaste la declaración, hasta votar. Puede ser diciembre, enero, febrero y hasta fecha de declaración. ¿Ya? Que hay que tener muy en cuenta. Hay que tener mucho cuidado con ese detalle. ¿Ok? Listo. Seguimos entonces. Mira con este mini caso. Siempre es importante analizar, hacer estos ejercicios. Nos ayuda bastante. Vamos a analizar la cuenta. ¿Me dirá lo cierto o no me dirá lo cierto? Bien. Yo sumo entonces, tendríamos acá. De este lado tenemos 14.500. ¿Ya? Y del otro lado, ¿cuánto tenemos? ¿No? Vamos a proceder a hacer la suma respectiva. Para no equivocarnos. 500 más 1.500 más 2.500 más 8.000 más 1.000. ¿Cuánto me va a dar? 13.500. Listo. ¿Y qué saldo me está sacando aquí esta famosa 40.17 que estoy analizando? Me está sacando un saldo deudor. ¿De cuánto me está sacando ese saldo deudor? De 1.000. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo estoy arrastrando? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Te acuerdas cuánto estamos arrastrando? De nuestro análisis. Claro, de los 8.000. Aplicaste saldo a favor. Aplicaste los pagos a cuenta. Te quedó 1.000. Y efecto está cuadrado. Está cuadrado con esos 1.000. ¿Sí? Cuadrado. Ahora, otro detalle fundamental para todos aquellos colegas que trabajan. En la casilla 128. Solamente se puede compensar o se puede considerar, o con pagado, en la casilla 128, los pagos a cuenta del periodo que corresponde a la declaración anual. Por ejemplo, en el formulario virtual, en la casilla 128, solamente se consideran los pagos a cuenta del periodo 2019. Dionisio, ¿y en tu caso por qué le has puesto fue 2020? Es que estoy trabajando una declaración a futuro porque también te estoy haciendo una demostración de la aplicación del Plan Contable General Empresarial Modificado. Dionisio, pero acá te falta un pago a cuenta de 1.000. Es que el pago a cuenta de 1.000 no afecta a esta declaración, sino la ley. Otro ejercicio. Por eso no se considera. Y aparte, para cerrar el caso, recuerda que en la 1671 nos está quedando un saldo, ¿no? ¿Sí? Te está quedando un saldo. En la 1671 nos está quedando algo. Ah, sí, en la 1671, ¿qué nos está quedando? Nos está quedando un monto. A ver, a ver, a ver. ¿Puedes chequear, por favor, Dionisio? Porque no me quedó claro. A ver, chequemos la 1671, ¿te parece? Ya, vamos a hacerlo. Tienes en el DB 500, 1.500, 2.500 y 1.000. ¿Ya? Entonces, a ver, coloquémoslo. En esta cuenta tenemos en el DB, ¿por qué? Por compensación. Porque hay compensación mensual y anual. Acá, 500. Acá, por 1.500. Y acá, por 2.500. ¿Ok? Te falta una más, me dices. Claro que sí, colega. Me falta una más. ¿Cuál es la otra compensación que me falta? La compensación de 1.000. Ya. Pero, recuerda que también hicimos un registro contable. Ah, claro que sí. Al momento de declarar. ¿Cuánto fue? Pago cuenta, 4.500. ¿Esto cómo se llamó? 4.500. De tal manera que si totalizo, ¿cómo quedaría el asunto? ¿Cómo quedaría el asunto? Si sumo todo esto, me va a dar 5.500. Y si sumo del otro lado, pues obviamente me da 4.500. ¿Ya? Por lo tanto, tengo un saldo. ¿Qué tipo de saldo tengo acá? Saldo deudor. ¿De cuánto es ese saldo deudor? 1.000. Ah, por el... ¿Por lo que arrastras? No. Esto es por el pago cuenta. Si tú te das cuenta, por el pago cuenta que voy a aplicar en la declaración futura. De esa manera. ¿Ok? Entonces, tenga en consideración estos detalles. Si bien es cierto, nosotros tenemos las reglas tributarias. Nos señala el formulario virtual en su menú ayuda a cómo trabajar esto. Pero muchos colegas tienen problemas en esto. Mira que he trabajado con pocos datos, pocas cifras. Un análisis básico. Nos ha tomado un tiempo. Pero que yo espero que sea de utilidad para lo que tú vas a hacer con tus declaraciones. Ya que hacer ejercicios de esto es importante. La versión editada del presente material lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. No te olvides. Te puedes suscribir gratuitamente. Y revisar nuestra programación en www.perugestion.org. Muchas gracias por haberme acompañado, estimados colegas. A todos los que han estado en línea. He estado hoy día acá transmitiendo por la página personal. Y hay que analizar cuentas. Eso es muy importante. Muchas gracias por su atención.